Bienvenidos a interbolivia.com Muchos nos han escrito de que quieren que incluyamos los podcast que realizamos en las otras redes, así que desde hoy estarán disponibles también en esta plataforma de YouTube y Facebook. Te agradecería que los compartas, eso nos ayuda muchísimo para seguir trabajando. Empecemos. Intentan limpiar la imagen de Ibarra y las mismas redes sociales se burlan masivamente. Según los organizadores salieron por 70 páginas en redes sociales para salir a limpiar la imagen de la prófuga de la justicia Melisa Ibarra. Sin embargo, su transmisión se llenó de burla tanto en reacciones como en comentarios. La sindicada no pudo explicar, en casi dos horas, porque su vehículo fue encontrado en diferentes hechos ilícitos. El 5 de mayo del año 2020, durante el gobierno de facto, en la zona sur de La Paz, el denunciante fue víctima de una tentativa de rapto por una pareja que conducía un vehículo blanco y que se identificó como parte del GACIP, Grupo de Apoyo Civil a la Policía. Las placas, según registro de la Alcaldía de La Paz y la Policía, identifican como titular del movilizado a Melisa Ibarra. En ese vehículo se encontró ropa, manillas y gases lacrimógenos del GACIP, además de la llave del motorizado, pese a que ella dijo que fue robado, pero no se reportó a ninguna instancia, según explicó el fiscal encargado del caso que inició durante el régimen de Yenín Añez. La pesquisa estableció que el vehículo, en 2020, hizo recorridos por la zona sur de La Paz y pedía dinero a quienes infringían las restricciones que impuso el gobierno de facto durante la cuarentena. El mismo vehículo fue abandonado después de ser apedreado por vecinos de un barrio de la zona sur que denunciaron el mismo hecho que personas en su interior extorsionaban a la gente. Además de ello, lograron tomar fotografías que demuestran que al interior existían personas vestidas de policías. Si aún no serían pruebas suficientes, aparecieron grabaciones de Ibarra donde testifica que intentó detener el proceso de investigación y reconoce el delito. Anoche, en el mismo programa de Virginia Olema, aceptó que fue grabada y que evidentemente es su voz la que circula en las redes sociales. Dentro de este proceso, el lunes fue aprendido el coronel David de la Torre, exjefe departamental de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, DIPROVE. Melisa Ibarra no se presentó a declarar y por lo tanto salió su orden de aprehensión. Hasta ahora, Ibarra continúa prófuga y nadie comprende por qué no se presentó a declarar si menciona que es inocente. Melisa Ibarra, expresentadora de televisión y activista, brindó una entrevista en las últimas horas y no reveló su paradero, limitándose a indicar que se encuentra fuera de su casa. También apareció el hombre al que le prestó el motorizado, quien el lunes declaró ante la Fiscalía y negó que la mujer tenga relación con algún ilícito. Estamos con un tsunami a nivel familiar, con un hijo que es perseguido día y noche, muy valiente. Tengo una madre diagnosticada con cáncer, ha pasado su primera quimioterapia, no pude acompañarla, no podré acompañarla y eso es absolutamente triste, señaló Ibarra en entrevista con Virginio Lema. Con el mismo programa se contactó Fabián Zambrana, a quien Ibarra prestó su motorizado en la pandemia, quien aseguró contar con las pruebas suficientes para demostrar que ella no incurrió en encubrimiento, asociación delictuosa y ejercicio indebido de la profesión. He sido citado para dar mi declaración, he dicho lo mismo. La Fiscalía me ha hecho la consulta, yo he dicho que esa noche, cuando pasó eso, no estaba con el vehículo de Melisa, yo me presenté a declarar, estamos presentando memoriales con las pruebas para desmentir lo que dicen, manifestó el testigo. Contra la activista existe una orden de aprehensión y ahora la Fiscalía emitió una solicitud de alerta migratoria para evitar que salga del país. Sin embargo, Fabián, a quien Ibarra confió el motorizado, negó que en la noche del incidente estuviera en el vehículo de ella, atribuyendo el hecho a un problema personal de esa persona con su familia. Debo volver a mi casa a cuidar a mi familia, que se termine esta patraña, el gobierno me quiere presa, acotó a la expresentadora, que reveló también que tiene en su contra una preimputación por el caso terrorismo, sedición y conspiración a denuncia de la exdiputada Lidia Patti. Dime qué opinas al respecto, déjame saberlo en la caja de los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, interbolivia.com y nos vemos en el próximo episodio, que parece que esta historia va a tener más de una saga. Bye bye. Visita nuestro sitio web interbolivia.com y descárgate nuestra aplicación. ¿Qué esperas para formar parte de esta gran familia? ¡Gracias! Gracias por ver el video.